56 minutos de las 12 de la noche, 4 minutos nos separan, estoy haciendo una multiplicación, que ojo, 4 minutos nos separan de la 1 de la mañana chicos, quiero que lo sepan. Bien. Últimos lugares, cuando les digo últimos lugares es que estamos hablando de EGA, que es el mejor viaje de tu vida. Últimos lugares para Semana de Turismo, se va a Río, Sur de Chile, Calafate, Puerto Madryn, Norte Argentino y todos los buses SEGA con un confort realmente espectacular. Hoteles, comidas, paseos, un servicio 5 estrellas. Hoy estuve por allí porque gentileza de EGA, hoy vamos de Wiston Board, a quien le saludamos y está siempre prendido. Tenemos un corderito que nos mandó realmente espectacular, ya lo tenemos ahí, así que gracias Wiston. Pero, como les decía, últimos lugares para Semana de Turismo y hoy estuve visitando y realmente los buses de última generación son realmente espectaculares. son aviones, impresionantes, así que las felicitaciones, ¿sabés? Últimos lugares para lo que va a ser Semana de Turismo, así que si ya tenés decidido que en turismo te vas, EGA es el mejor viaje de tu vida. Me voy ahora al corazón del Teatro Verano, ya están Nelson Burgos, Mariana Romano, los dos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Recova? Cuénteme, ¿cómo anda? ¿Cómo terminó la noche? Ando bárbaro. Vinimos combinados hoy, y eso que no nos llamamos por teléfono. Ah, pero lo de anoche lo que pasa es que el cierre que tuvimos con usted fue maravilloso. Bueno, los ecos de esa nota fue espectacular realmente. Y los quería invitar, porque sé que no me van a decir que no, ni los camarógrafos, ni los asistentes, ni los productores, ni los periodistas. El lunes los quiero a las seis y media. Van a estar todos sentados en la primera fila, acompañándome en el espectáculo de Antel. Bueno. Bárbaro, si no vienen, empiezo. Usted arranque, si ve que no llegamos. Pero igual, de todas formas, vamos a intentar venir, por supuesto. Fue una fenómena. Sabe que lo queremos mucho y que no lo vamos a dejar solo. De verdad, y ya Nelson anduvo haciendo una inspección en la isla, a ver si el cordero que mandó Winston estaba tierno. ¿Y estaba? Y estaba, dice que sí, dice que sí. No fui todavía a inspeccionar. La pinta de los chorizos caseros. No fui a inspeccionar, voy a pasar por ahí ahora. Y tengo que untar dos litros de vino para regalar. Se picó, se picó. Se picó. Veníte, veníte, vení. Veníte, veníte. ¡Eh! Sí, señor, veníte. Ven acá, veníte. Mirá. Mirá. Voy a hacer una imagen que no la hice en todo el carnaval. Veníte. Despacito, veníte. Veníte. Veníte, despacito. Vení para acá. En plena fiesta. En plena fiesta. Mirá cómo está el teatro de verano, mirá. Mirá cómo está el teatro de verano. Mirá cómo está. Levanten la mano, levanten la mano. Mirá lo que es esto. Una maravilla. Noche de fallos. Mirá lo que es. Una maravilla. Esto es para ustedes, uruguayos, que están en Uruguay y en el mundo. Miren cómo se vive la fiesta de ganadores en este 2020. Yo quiero ver, a ver si me podés seguir, Tatito. Voy a buscar a Damián Lezcano, que está allá arriba del todo. ¿Cómo anda, amigo Pollo? ¿Todo bien? Le dura la felicidad, ¿eh? Sí. ¿Se le borró esa sonrisa? No. ¿Tiene para rato? Tenemos para rato. Bien. Voy en busca de Damián Lezcano. A ver, Damián, Damián, no te me vayas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que muy contento. Quiero saber, porque ayer te perdí en un momento, cuando estaban dando el puntaje, ya se iban acercando, dijiste, guarda que me tiro. Me tiré. ¿Te tiraste? Me tiré. Hay archivos, me tiré. Caí de arriba de la gente, fue tremendo. Te perdí. Y después de vista, dije, no sé si habrá caído arriba de la gente, si habrá caído al piso. ¿Qué habrá pasado con Damián? No sé ni cómo terminé festejando, toda la madrugada, toda la madrugada, me fui a borrichear, volví, la verdad que es tremendo. Mi primer año, o sea, la primera vez que gano, con el conjunto que hace muchos años que estoy, que le tengo mucho cariño, no puedo pedir más nada. Mi hija que nació hace dos semanas atrás, la verdad que fue tremendo carnaval, muy contento, muy feliz y disfrutando, a pesar del cansancio. ¿Dónde está la niña? La niña está en casa, nos trajimos muy chiquitita, pero bueno, ojalá que le guste el carnaval como el papá. Mándele beso, mándele beso. Para mi hija Isabela, mi moza, llamame. Chau Damián, felicitaciones. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? La felicidad de las caras dura y va a durar por unos cuantos días. Felicidad y sin sueño también. ¿A qué hora terminó? Terminé a las ocho y media de la mañana, cestita y de nuevo al club. Cestita y de nuevo al club. ¿Sabés cuál es la diferencia, Maru? ¿Cuál es la diferencia? Es muy joven él. Bueno, ahí está, mire. A ver, ahora sí, venga acá. Pastorini, venga acá, André, venga. Lo que labura este tipo en el baile. Lo que labura. Y acá está. Tranquilo, pero filoajo. Él nunca, pero labura. Felicitaciones. Laburamos mucho este año, muchas gracias. Bueno, felices y bueno, laburamos mucho, de verdad. El proceso fue bastante... Venga, venga, sí. Venga, Pablo. No, venga. Hoy es fiesta. Buenas noches para todos. No quiero interrumpir la nota con el compañero. Solamente mandarle un saludo a toda mi familia que está reunida en casa mirando por televisión porque no se quedaron, se quedaron sin entrada. El besito para todos. Los quiero mucho. Arriba. Bueno, eso marca también que la gente está desesperada por ver Jarmada. Esa es la última etapa y está tremendo. Disfrute, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba. ¿Dónde está Mariana? Estoy buscando a Mariana. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? ¿Dónde estás? Hasta arriba. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hasta arriba. ¿Qué? ¿Qué idea? Vaya, vaya, Mariana, vaya. El rey del sushi mondongo. ¿Quién lo va a estar llamando? Lucía, divina. Hola, ¿cómo estás? ¿Te secaste las lágrimas? Me las sé que después me vi y dije, ay, qué papelorina. No, ¿por qué? Es el momento de felicidad. Gracias, gracias. Te quiero agradecer por contenerme en ese momento. Sabés que te quiero mucho, Lucía. Yo también, muchas gracias. ¿Qué dijo Germán Medina? ¿Qué dijeron esas niñas? Divino, todo. Por ahora todo divino. Yo creo que el lunes va a haber una lista de quejas. Bueno, pero el lunes, eso es para el lunes. Después lo arreglamos. Por ahora, solo emoción, solo emoción. Bueno, a seguir disfrutando, Lucía. ¿Qué le pasó al rey del sushi mondongo? Estamos acá por empezar. Estamos por empezar, estamos por empezar. Entonces estoy nerviosa, entonces hay grito pavada para todos lados. Ah, me imagino que tenés unos nervios bárbaros hoy. Le quiero mandar un besito a mi hermana, que está ya en Maldonado. Gordita, para vos, un beso grande. Lo único que te quiero preguntar, ¿hay mucha mecha? Porque viste que ya es tarde, ¿no? No, no. No. Para nada. No esperen eso porque no. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Me quedo tranquila, entonces no me mierda. Me quedate muy tranquila. Bueno, vamos a ver si cumple o no cumple. Yo creo que ese personaje, ese utilero de la segunda parodia va a dar mucho que hablar. En la jornada de hoy. No sé si me mintió o me dijo la verdad. Me dijo que no había mucha mecha para hoy. Es verdad. ¿Ah, es verdad? Es verdad. Es verdad. Lo estamos controlando un poquito. ¿Y quién es el que va a llevar la batuta en eso? Eso es el Gastón Rusito González. Y ojo, atrás, el Colo. El Colo anda ahí también. El Colo tremendo laburo. Miralo, miralo. Miralo, miralo. Pará, que parece que el Colo es el encargado de controlar que no haya mucha mecha. Junto con el Rubio. Hoy. Sí. Dos horas de bueno, si no. No, no, no. Dos horas no. Hay que respetar. Hoy cuando entrábamos, venía una familia y dijo, vinimos especialmente del Chuy a verlo. Tenemos que hacer lo más parecido al espectáculo. Quiero felicitar, porque usted hoy, después de tanto festejo y todo, se levantó, hizo un programa de televisión casi sin voz. No, muy cansado. Meritorio. No, muy cansado, pero bueno, son las responsabilidades y estamos súper felices, súper felices. Y agradecer a ustedes que son muy importantes para todo lo carnavalero y para toda la gente que está en el exterior. Fue lejos de su paisito mirando el carnaval que tanto nos identifica. Para nosotros es un placer estar siempre acá y que estén siempre con buena onda. Vamos arriba, Colo. ¿Nos vamos retirando de este escenario? Sí, claro, nos vamos. Yo me quedaría un rato más, pero bueno, no puedo. ¿Qué quieres salir del carnaval? Hable con Santi, que le dimos suerte. Mire, Santi, vinimos todas las ruedas ahora. Mire, mirá, mostrame un poquito acá, mirá, cuando puedas, para que el padre sepa que habló en todas las ruedas. No puedo más, vos. Muchísimas gracias. Siempre con el apoyo. No puedo más. Hoy me dormí y cuando me levanto digo, vos no podés ser que todo esto sea verdad, vos. Vaya, disfrute. Muchísimas gracias a todos. Vamos arriba. Una de la mañana, cuatro minutos, 23 grados de temperatura. Nos vamos al escenario. Pronto presenta el siguiente conjunto, el préstamo de los uruguayos y de nuestro carnaval. Dígalo, Alvarito, lo escucho. La voz marca también. Señoras y señores, se abre el telón. Aquí están los campeones del paroísmo, los muchachos. Y llegó el sabor con el bailecito del verano. Y arranque fuerte el vestido, que cuando empiece otra vez. Con toda mi gente yo quiero bailar, con toda mi gente yo quiero gozar. Un año esperando esta bananar, la mesa servida volvió a ganar. Atención, por orden del rey está prohibido tocar esa música en la plaza. ¡Atención, por orden del rey está prohibido! ¡Atención, por orden del rey está prohibido! Cierta nobleza siempre vamos a estar. A estar celebrando siempre, junto con su gente. Esto es una gran fiesta. Las fiestas en el palacio son una celebración para pocos. De esos pocos, solo los ricos. De esos ricos, solo los tops. De los tops, los más tops. Y de esos tops, solo una elite. Pasemos a la fiesta entonces. Solo nosotros. ¡Atención, por orden del rey está prohibido! ¡Enfieres! sentir la melodía, cantan los nobles en el carnaval. Todo el palacio que quiere vibrar, muy reafinado su canto será. Y el pobre niño mira afuera, como vivimos esta realidad. Basta, que terra cada, canto en plena, no es para acá. Salvo que alguien se case, y alguna orquesta habrá que llevar. Vamos que siga la fiesta, con el palacio a escuchar. Esos acordes brillantes y muy distinguidos para bailar. Las fiestas en el palacio son un embole, ser princesa es aburrido. Lo único que tiene de bueno ser princesa es saludar así, porque si saludo así me cuelga el brazo. Y las palmitas arriba de todo el teatro, dale que están los terracas. Dale, dale que llegaron los muchachos. Algo va a pasar, energía especial de otro carnaval. Nace una alegría, una fiesta, un lugar, con fantasía, a febrero enamorar. Bailar en carnaval, un año esperando para volverte a encontrar. Por todos los barrios, crece la alegría, la fiesta terminó. La noche mágica, ayuda fantástica. Los muchachos enloquecen, cantan cosas bailar. Fiesta frenética, loca y poética. Hoy un muchacho volvió para entregar su canción. La noche es su gente, su hinchada, recibe su corazón. Quiero unas palmas arriba de toda esta gente, dale. ¿Qué pasa la de arriba, platea, venga? ¡Gandea, muchachos! Y el coro dice. La noche es mágica, ayuda fantástica. Los muchachos enloquecen, cantan cosas bailar. Fiesta frenética, loca y poética. Hoy un muchacho volvió para entregar su canción. La noche es su gente, su hinchada, recibe su corazón. ¡El que no hace palmas le cobramos la salida! ¡Que no palmas! ¡Dale, dale, dale! Fiesta, fiesta pa' celebrar. De todas las princesas del mundo. Distinguidas por su gracia, elogiadas por su educación, glamorosas y sofisticadas. A nosotros nos tocó... ¡¿Está que te parió?! ¡Cobralo! La princesa Duarda. Y para nosotros es un placer compartir con ella en sus aposentos. ¡Ay! ¿Qué le pasa a este estarado? Fuma porro, ¿qué le pasa? Hablá bien, no es aposento, es cuarto. ¿Alguna vez viste a alguien decir, vení negra, que te llevo al aposento? ¿Estú bien? Es muy aburrido ser una princesa fina y educada. ¡Vamos a terrajearlo un poco! ¡Dale, vamos a terrajearlo! ¡Vamos a hacer cosas de raja! ¡Vámonos hasta el McDonald's! ¡Y nos robamos todos los sobres de mayonesa y ketchup! ¡Dale! ¡Mamá pana no pilló! ¡Y nos agarramos un buen pedo con sidra en botella de plástico! ¡Dale! ¡Ya sé! ¡Vámonos pa' el chui! ¡Y hacemos lo que hacen todos los terrajas allá! ¡Uruguay, Brasil! ¡Uruguay, Brasil! ¡Uruguay, Brasil! ¡Basta! ¡Basta, princesa! ¡Basta! Puede ser que ser mendigo y ser pobre sea divertido, pero también es muy peligroso. Una vez me tuve que hacer una transfusión de sangre de un pobre. ¡No! Las ganas de comer mandarina que me vinieron. Miraba Netflix con la cuenta de mi exnovia. ¡No! Lo peor que hice un día, fui a la playa Ramírez a comer tortafita, a tomar mate, a treparme por las canteras y mirar el teatro de verano de garrón. El pobre tour. ¡Qué envidia que me dio! Me gustaría recibir novedades sobre la salud de mi padre. Es un tema delicado, princesa. Lo que le puedo decir es que tenemos pronto el vestido para el velorio. ¡Ay, me dolió! Yo la verdad es que no sé si estoy preparada para gobernar. A mí me gustaría tener alguna experiencia antes. No lo diga en voz alta, princesa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con ganas de gobernar. ¡Che, me va! ¡Quedate quieto! ¡Pum! ¡No, de la patria! ¡No, de la patria! ¡No, de la patria! ¡Para que no vemos un carajo acá! ¡Cuidado, Luis! ¡Vengo de la patria gaucha! Estoy buscando a Loli que se quedó cargando un caballo. Tranquilo, Luis. ¡No se puede hacer esta mecha! ¡Después lo fallo! ¡Me sube todo! ¡Vaya, sacame una selfie! ¡Pará, selfie! Este es el animal preferido de papá. El caballito blanco. Nos quedamos quietos ya ahora, ¿está? El otro día... Teneme que estás al pedo ahí. El otro día, hablando con Loli y mi esposa, me dijo algo que tenía razón. Me dijo, Luis, estoy cansada que todo el mundo diga que sos un vago. Que nunca trabajaste. Por eso le quiero decir a todos que a partir del primero de marzo voy a empezar a trabajar. Pero ya pasó el primero de marzo. Hace como siete días, ocho. Arranco después del turismo. Muchas gracias. Selfie. Cinco años de discurso como este. Yo prefiero chupuñarme un chino resfriado. Princesa, tenemos que elegir su disfraz para esta noche. Ah, no. Yo ya elegí mi disfraz para esta noche. Consígame un disfraz de mendiga. Como usted, mendiga. No sabés que las dos cosas, no fuma porro y es tarado. Se va. Se retira la princesa de sonrisa celestial como canto de sirena. Me estuviste bien porque... Escuchame, Luis. El Monumental Gaucho. Otra. Parón. Voy a seguir que no lo puedo frenar de verdad. Escuchá, Luis. Escuchame este momentito que te tengo que hablar. Bueno, la puta madre. Si ayer te vi con algo peor que esto. Luis. Y decía que era tremendo caballo. Bueno, ¿qué pasó? Está bien. Bueno, Luis, escuchame. Mirá. ¿Qué le estaban dando a comer? Se da cuenta que es papel. Escuchame, Luis. ¿Con qué poco te divertís, Luis? A mí me encanta esto. Escuchame una cosita. Nunca ganamos. Disfrutá. Escuchá. Parecido a los blancos. Ganamos una vez cada tanto. Parecido a los blancos. Escuchame. Ganamos por robo. Ah. Escuchame, Luis. Acá la cuestión es la siguiente. El rey se está por morir. Se muere el rey, te casás con la princesa y gobernamos juntos. Sí. Yo no sé si me quiero casar con alguien que no me guste. Te casaste con Manini y todos los nazis que vienen atrás. ¿No te vas a casar con una princesa? Shelfie. Pará. Shelfie. Vení, trepate que nos vamos. Muy bien. Muy bien, señor Verdugo. Venga, señor Verdugo. Lo vamos a felicitar por su corte de cabeza número 100. Y miren, le hicimos una plaquetita de charmadera que dice, mira, miren lo que dice. Todos tus amigos te felicitamos al mejor vergú. No, está mal escrito. Pará, pará. Está mal escrito. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos, escorias, vamos. Sigan trabajando. Móganse. Me gusta cuando nos tratan así de buena manera. Sí, Juancito, pero tenemos que ir a la plaza a tocar el sushi mondongo. Así pedimos unos pesitos para la comida. ¿Y no mejor pedir la comida directamente? No seas boludo, Juancito. ¡Si amés! Acá estoy, acá estoy. Miré con mi hermano, ¿sabés? Está un poco duro. No creo que pueda tocar hoy. ¿Pero qué le dices? ¿Hoja este? Ya te dije que no es tu hermano. Que es un maniquí que vos lo utilizás para pedir doble ración de comida. Insensible. Insensible. No lo escuches, Roberto, no lo escuches. Igual pedí flanco una parangana de buce leche. Para mí, ¿sabés que me cago en el diabetes, hermano? No, miren quién está ahí. Parece que se mejoró el problemita ese de la memoria. ¡Es el Memo, Memo! Acá estoy. ¿De qué me acordé? Que tenemos que tocar hoy. ¿Hoy tocamos? Sí, Memo, tocamos hoy para salir de la pobreza. Ya te dije, hermano. Bueno, bueno, bueno. Háblame bien a mí, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? No os toquéis. ¡Me robaron! ¡Me robaron a Rijiel ahí! ¡Me compré un Ferrari nuevito con el animal del forro y todo! ¡Me lo robaron! ¡Me lo compré hoy! ¿Te acordás la letra? Sí. No, yo te pregunto, papo. ¿Qué? Vos decime. ¡Policía! ¡Policía! No, 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 Memo. A ver, vos no tenés ningún Ferrari. Vos sos pobre, mijo. Ah, bueno, mejor así. No me preocupo. Dale, boludo, dale. ¿Vos se llevó más arriba? ¿Vamos a tocar la plaza? Dale. A mí no me nombraron. No nombré a nadie, Tachuelita. Lo que pasa es que vos sos muy perseguido, mijo. ¿Qué tiene que ver que yo sea perseguido? Vamos, dale, vamos, vamos. ¿Ves? ¿Ves que ni siquiera me dejás terminar de hablar? Ah, claro. Se ve que no querés que hable. No, no, no. No, está bien, tranquilo, dejá, no hablo más. Si vos no querés que hable, al final parece que me querés echar de la banda también. Pero yo no dije eso. Esas cosas no hay que decirlas, a ver, esas cosas salen del corazón, del corazón salen esas cosas. Ahí no está el corazón. Ah, también soy deforme, ¿eh? No, 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 dale, boludo. Anda, anda, anda. Muchachos, vamos arriba. Tenemos que meter a la banda. Mire si de repente pasan cosas lindas y terminamos tocando en el palacio antes de morir. Antes de morir, dice aquel... Y si después de morir va, está complicado, ¿no? ¿Se imaginan al muerto cantando ahí? Recuérdame, hoy me dejo. Aparte, ¿quién aguanta el olor? Roberto, me estás dejando pegado, Roberto. No sé qué hace contigo. Vamos arriba, muchachos. Esta gente nos va a escuchar, nos vamos para ahí. ¡Vamos! Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Si nacimos acá, si vivimos acá, son marginados al costado del palacio. Y sentir, señalar que queremos estar sin tratar de progresar. Somos vagos y chao. Si a mí no me conoce, por favor, cierre la boca. No queremos laburar, dice, estamos pa' la joda. Y mirá que a mí no me gusta discutir, ¿eh? Pero aquella gente, trabajar nunca lo vi. Ay, qué distancia que pones. Nos separamos una vez y otra vez. Mientras tus ojos miran una sola realidad. Yo ya intenté, traté, se te improbé. Yo luché, pero todo sigue igual. Nos tocó ser mendigos y no nos queda otra. Por más que lo intentes, no va a cambiar la historia. Marcando el porvenir, igual que tu pasado. No hay nada para hacer, por más que se ha intentado. Si soñar es gratis, lo intento otra vez. Pero ya no me convenzo, ya sé que no va a ser. Si esto fuera justio, pagana por luchar. Estaría en el palacio y los nobles por acá. Pobres pichis, bichis, come, son ladrones. Clase baja, indigente. Vagos, desgraciados, los terraja. Reo plancha, los villeros, pandilleros, los mugrientos. Junta a puchis, infortunados, ratas del asentamiento. Pobres pichis, bichis, come, son ladrones. Clase baja, indigente. Vagos, desgraciados, los terraja. Reo plancha, los villeros, pandilleros, los mugrientos. Junta a puchis, infortunados, ratas del asentamiento. Ay, qué distancia que pones. Nos separamos una vez y otra vez. Mientras tus ojos miran una sola realidad. Yo ya intenté, traté, se te improbé. Yo luché. Pero todo sigue igual. Atención. Por orden del rey, no se puede tocar esa música en la plaza, señores. Edicto real de urgencia. ¿Qué pasó, señor? El rey informa que va a dar un gran banquete en el palacio y están todos invitados. ¡Vamos! A mirar por la ventana mientras nosotros comemos, pichis. Nos está tomando el pelo a mí y a mi hermano Roberto, ¿sabe? Eso no es su hermano, eso es su maniquí. Roberto, mirá lo que te dijo. Escupilo. ¡Tomá! ¡Tomá! Querías ganar, querías... ¡Tomá! Señor, no hago pie. Ustedes los del palacio, nunca hicieron nada por nosotros los pobres. ¡No! Hasta acá aguanté. Que me mojen está todo bien, Tito. Que me mojen yo, eso no tengo problema. Pero que diga eso es una blasfemia. Miren, señor Pichi. Esto es así. Nosotros, nosotros hacemos muchas cosas por los pobres. ¿Qué? Pusimos las rejas y este muro. Vamos. No, no, no puedo creer, no puedo creer. Memo, Memo, escuchame, vení. ¿Sabes cuál es mi sueño? Poder colarme en esa fiesta y sentirme rico por un día. ¡Ay, sí! Yo quiero ser pobre un día. ¿Pobre un día? Y sí, porque esto de ser pobre todos los días ya me está cansando. Dale, boludo. Muchachos, a ver, esto es re fácil, miren. Entre todos nos juntamos, me hacen calcitos y me pasan para el otro lado del muro. Dale, muchachos, vamos a pasar al edu para el otro lado. Tomá, 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 tomá. ¿Qué es esto? Roberto, te da una mano. No seas tanado, vos también. Mirá el libras, me indica que me conseguí. ¿Sabés cómo la aterrajeo en la fiesta con esto? Mirá, te hago el pájaro carpintero, mirá. Ta, taracata, taracata. Te pongo la botellita y esa está abajo. Si esta noche estás pa' esa. Venía con la princesa. ¿Qué te quiere, qué te quiere, qué te quiere? Caraca. ¡Aguantá! ¡Oh! ¡El Spiderman de Angola! Cha, cha, cha. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa? Ando buscando a la princesa, ¿sabés dónde anda? Acá. ¿Dónde? Aquí, señor, no me ve. No, no, pero la princesa es una mujer, vos sos un pibes. Eh, yo soy una mujer y soy la princesa, ¿qué te pasa, Gil? ¿Vos sos la princesa? Sí. ¿Y qué pasó? Te atropelló un 427, ¿qué? No, porque te veo así. Y así no se visten las princesas. No, pero hay una fiesta de disfraces en el palacio y yo me disfracé de mendiga porque a mí me... No. Y las princesas planchan el pantalón. La princesa tiene hijos. Es una madre luchona. ¿No notás algo familiar entre nosotros? Tus dos hijos no son míos, ¿eh? No, 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 no. Y mire el chiquito que el pichón dijo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no te metes la pata en la cara mañana, no te dejas dormir, no te dejas planchar el pantalón. No, 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 no. No, eso. No, nosotros, mirános bien, mirá lo que somos. Mirá nuestras pieles, vos. Somos igualitos. Yo no sé a quién se le ocurrió esto. Yo soy mucho más parecido al pantalón. Sí. Pero bueno, tal es lo que hay. Tal es lo que hay. Esto es pan con dulce de leche. Sí. ¿Y esto? ¿Qué? Oreo. ¿Y esta? ¿Y esta? Danubio Fútbol Club. ¿Y esta? ¿Qué? Wonder. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá en el palacio? Bueno, mirá, yo tengo una banda, ¿viste? Tocamos unas plenitas y me encantan. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero tocar acá en el palacio. Sí. Así después me conocen en el resto del reino, ¿entendés? Aparte, yo toco un tema que está zarpado. Dice así, mirá. Sushi, mondongo. Opa. Ah, me gusta, me gusta. A mí me gustaría salir de este palacio que es un embole. Y no sé, capaz que... Capaz que conocer a alguien. Y capaz que... Es para borre, coba. Mirá, te hago el puentecito. A ver, sacá. A nada de churrasco. Ah, ya sé, ya sé. ¿Por qué no aprovechamos que somos tan parecidos? Vos te quedás en el palacio, te haces pasar por la princesa, yo me voy al barrio y me hago pasar por el edu. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a hacer una cosa, mirá. Yo tengo calcito y te paso para otro lado. Yo tengo fuerza, dale. Va a quedar pegado. Yo voy por el costado. ¿Cómo va a ser por el costado? Yo tengo fuerza. No, tengo fuerza, tengo fuerza. Dale, voy. Ah, pará. ¿Qué voy? Ah, pará, pará. Dale por el costado. Princesa. Princesa. Ya terminó el baile de disfraces. Sigue disfrazada de mendigo. Ah. Hola, Nelly ¿Qué dice, pariente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te afanaron el yo-yo, boludo Princesa, vamos que tenemos una cena en el palacio ¡Fue en una cena! ¡Una cena! Y tiene que ir ahora mismo ¿Ahora? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Princesa! ¡No me toques! ¡Muchachos, muchachos! ¡Vengan, miren! ¡Ahí viene el Edu! ¡El Edu, cómo te fue encontrando esto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí, son los pinches murientos! ¡J, todos los pinches! ¡Acá somos todos pinches, somos todos murientos! ¡Somos todos hombres! ¡No nos comemos ninguna, eh! ¡El carbonero querido, carbonero te quiere! ¡Carbonero del bolso! ¡Carbonero del bueno! ¡Me acomodo! ¡Me acomodo! ¡Aaah! ¡Pará un poco! Porque vos... Vos no querés imitar, pero nosotros no hacemos todo eso ¡Ja, ja, ja! 120 de al lado, checho, me inspire en vos ¡Ja, ja, ja! 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 que se estira tanto el Edu vos estás bien el Edu está bien el Edu está bien escuchá, escuchá, ¿cómo te fue con la princesa? ¿la pudiste ver? ¿hablaste con ella o algo? ¡pá! reunión, reunión de macho reunión de macho ¡ah! te corriste vos, vos no sabes cómo está la princesa ¡pá! ¡está divino! la princesa las tiene acá arriba, ¿sí? no mientas mal, Lucía, ya quisieras vos tenerla ahí 120 tablaos, te vi ahora con el premio me la pongo de amígdala ¡wow! ya sé, ya sé vamos para el barrio, vamos a terrajear al barrio ¿qué pasó? es para allá el barrio ¡yo ya sabía! ¡ay! llamame, mi mollo damas y caballeros bienvenidos a la fiesta real Luis, ¿qué hacés ahí? acá estoy no, pero... estaba en un caballo ahora estoy en un pony te quiero, después te pago lo que te dejo ¡ahora llegué! ¿cómo están? mis focas ¡qué placer! ¿cómo están? ahí está levanta a la izquierda tu pamaro estoy buscando un director para H pero yo soy un tipo muy responsable no voy a agarrar a cualquiera parate sos el nuevo director de H ¿estamos? si tu mujer es contadora avísame que te he hecho antes el otro día como se cuelan acá nos pagaron entrar y se sientan en los escalones ¿cómo está el jurado? no les podemos decir nada hoy me cagaron todas las mechas selfie con el jurado vamos vamos a sacar en serio no tenemos tiempo no, lo apagué no te puedo creer selfie la imaginaria selfie ahí está el otro día se me rompió el pantalón ¿hay alguien que cose acá? compañera esta es buena no como el pelado Martínez que nos dejó tirados parate 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 Carolina el año que viene hacemos carnaval en tu comité de base delante de la arena ¿estamos? mirá que subí la tarifa apagame la luz que están al pedo todo el día allá afuera gracias caro el otro día hablando con Loli y mi esposa ella tiembla siempre olora choripán y vino o lees olor a polvo acá o lees olor a polvo acá que olor a comité en este tablado el otro día hablando con Loli mi esposa me vino un aire fresco disculpen me dijo Luis hay que reforzar la seguridad si hay un vecino hay un milico si hay un vecino hay uno de verde ya lo está haciendo muy bien Tavares si está vecino al lado su atención por favor llegó el momento de presentarles a la princesa Eduardo intentaron decir que no podía que mi música es fea de escuchar que el palacio no permite gente pobre chupen giles yo ya entré y no salgo más son hijos de pucha se me cagan de risa en la cara y vos festejar y la doña casa y me corté los telos que tenía en el pecho me pinté la jeta y me vestí recheto para los que decían que no iba a entrar nunca fui hasta lo del pecho y le apané una peluca ahora me cuido el cuerpo y no como más refuerzos de mortadela la repito una semana y ya no soy pobre muy pobre muy pobre meto un kilo de bizcocho pero con coca al aire y todos me miran me miran me miran cuando me quedo sin aire el checho entra a cantar y ahora soy rica muy rica muy rica estoy buscando otro conjunto para carnaval a la mujer a la mujer del colo le robé una tanga y me van a echar grita ahora botón grita ahora antes que ya aplaudí ahora eso ahora sí a la mujer ay no sabe la vez que me he muerto por ti ay no sabe la vez que me he muerto por ti princesa esta noche no me desacate princesa ya estoy tengo una tengo una queja antes de seguir puedo que incómodo que es actuar con una tanga mentida caramba porque se mete posta ¿sabes? si Carolina acose queme una tanga más grande seguimos dígame hecha la queja perfecto princesa sabe que su padre quiere que conozca al caballero Luis pero ya vi que lo estuvo conociendo ahí así que dele nomás ¿qué haces? cheto loco se quiere casar con usted quiere ser su pretendiente no pretendientes no Luis pretendientes no Luis el último pretendiente que tuve me trajo pollo vino velas un romántico macumbero no da Luis no da si el tiempo de avanzar y estar unidos unidos es ahora la calle es pollo vos sabés que cada vez que se me arrima acá en esta parte cada vez más larga y la estira la estira como si yo la estuviera pasando bien y te voy a apoyar por cinco años qué personaje de mierda esto ahora ya está Luis ahí voy yo ya asumiste la presidencia alejate un poco ya asumiste la presidencia allí está bien Dios quiera Luis si ya asumiste la presidencia si por y por el paquete de medidas Luis déjame a Melve si es tiempo de avanzar y estar unidos viste que feo que es unidos es horrible esta parte si ahora la voy a disfrutar yo calesita calesita otra ficha más la bandera sos consciente de los brazos que estoy sacando por eso tremendo ay a vos a mí te voy a dar un puesto en Afe a mí en Afe está levantando la barrera salí a mí me gusta me gusta la princesa no se notó si me quiero callar con ella me quiero callar con ella armar una felices pascuas para todos me traje el aire acondicionado gracias decía me quiero callar con ella y armar una fiesta gigante que esté repleto de gente aprovecha ahora que hay mucho más gente que el domingo en la plaza damas y caballeros con ustedes el rey solo quiero que llegue el momento de partir esto de verdad es Joaquín Sabina dos en clave este no rey no se encuentra mal agárralo porque se va a la mierda no te pongas al lado vos si va a parecer Baltasar no tiene nada que ver pobrecito se va a mejorar pronto mire este hombre seguramente viva hasta los 93 años si tengo 93 años y cuenta el final porque es tarado no se da cuenta tengo dos cosas muy importantes que decirte si gato con botas dime la primera la primera el trono es de gran responsabilidad oh y la segunda te dejé el micrófono libre viste tu asistente no es de confiar quiere manipularte y obtener el se murió se murió se murió que va a ser boomerang no no tapale eso con una vergüenza toma ay no no lo mataron que lo mataron pobrecito no lo puede matar así la primera vez que ganan carnaval y no lo matan vos sos malo lo mató con un abanico este está loco vos sos malo vos sos malo vos sos malo vamos esto no puede seguir así justo ahora lo mataron Luis aproveché y poniéndote a la princesa dale dale princesa princesa dale princesa se entera nadie princesa qué lo volvimos a encontrar te veo en el club anda no ya no Luis ya no Luis Alberto Alejandro aparicio de la calle Pouderrera como me costó aprender eso ya no aquí yo estoy por otra cosa Luis yo también ¿quieres hacerlo conmigo Luis? me encantaría llegue un poco más bueno dale Luis pero te digo una cosa mira que me encanta pero me encanta que me escuchen los vecinos Luis me está volviendo loco sí Luis ¿quieres hacerlo conmigo? me encantaría aguantá que tengo mucha ropa la gente del barrio que me vio hacerlo dicen que no hay nadie que lo haga mejor que yo Luis Luis por favor vení conmigo vamos a levantar los techos levantemos todo lo hacemos juntos Luis ella ahora sí Luis ahora sí vamos vamos a cantar no Luis pará pará no no Luis es un asco eso que estás haciendo sos una lagartija trabantada con barro no no da quedate quieto quedate así como estás te dije para cantar Luis ¿qué haces en pelotas? ¿qué haces? soy Jimena Varón no Luis Luis tranquilo me voy a vestir un poco tengo frío ahora sí anda para aquel lado Luis dale dejate joder ¿para qué lado es? para allá mi amor para allá sí vete opa Luis hablá con la rañaga ¿por qué? te afanaron el culo me acabo de dar cuenta seguí de largo pero eso es no aplaudan un culo chato no sean así vos ya ves los traumas que tengo con ellos así y son de verdad encima Luis Luis ¿qué pasó? andate pero hace el pingüinito ay qué tiernis bueno me voy me voy la princesa tiene que saber que el rey ha muerto debe estar sola triste muy dolida cumbia qué bueno que estás el pobre me convertí en el mendigo tengo peluchas en el ombligo sí sí qué bueno esto no te da ninguna autoridad seca ¿eh? ¿dijiste autoridad? ¿qué te ha empezado a llamar a la policía? vas a llamar a la policía 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 ¿eh? ¿me vas a denunciar a mí? a mí me vas a denunciar no cacho nadie te va a denunciar a vos nadie ah claro nadie me denuncia porque a nadie le importo ¿no? vamos arriba vos ¿qué podemos hacer acá para divertirnos? ah yo cuando estoy aburrido le muevo los brazos a Roberto es más estos brazos están de más porque se mueven a láser ¿a láser? a láser así pa qué pobreza ¿eh? está re pobre la cosa vos pensar que antes íbamos al almacén con 100 pesos y nos volvíamos con las manos llenas de cosas ¿y ahora? no y ahora pusieron cámara por todos lados policía policía que traigan a la condenada por orden del rey quemaremos a esta mujer por hacer brujería yo no soy una bruja ¿y qué pruebas tienen de que esa mujer es una bruja? ¿quién habló? pichis oretes acá señores el ego un pichi como esto como esto muriendo ¿qué voy a hacer? ¿una princesa disfrazada de mendigos? acá la iglesia la ponen los de arriba y el pueblo solamente obedece ¿y cómo saben que el rey o la princesa saben que están quemando mujeres en la plaza? bastante retobadito usted y sus amigos no señor nosotros estamos calladitos no dijimos nada sí, es cierto acá nadie opinó que usted es un hijo de puta ¿cómo? fue Roberto silencio silencio no quedan dudas que esta mujer es una bruja mírenla es soltera no trabaja no ha tenido hijos ¿y acaso no es misión fundamental de la mujer traer hijos al mundo? todos los males que aquejan este reino por culpa de esta bruja quemenla y verán como la sociedad prospera no ha no 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 ¡Gracias! No la pueden matar, tenemos que hacer algo ¿Qué querés? Siempre fue así Siempre nos matan No lo quiero ver La historia lo ha mostrado No hay final feliz en la piel del pasado Quiero que aparezcas dentro de esa hoguera Y pedir perdón la vida entera Y no te puedo salvar Es demasiado tarde No hice nada antes No puedo ocultar mi error Y soy el mismo cobarde Nadie, nadie puede detenerlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto está mal Esto es lo que hay que cambiar Pero nosotros no podemos hacer nada No, no, te equivocás Todos ustedes se equivocan Siempre marcándole errores Qué cosa, bárbaro Les mentí Yo no soy el ego Son los Power Rangers de Piedras Blancas Yo soy la princesa Eduarda Oh, la princesa Eduarda Roberto, sé reverencia Me estás dejando pegado, hermano Continúe, princesa, continúe Aprovechando el parecido que tenemos con el Edu Nos intercambiamos Ahora él está en el palacio y yo estoy acá Atención a todo el pueblo Queremos informar que el rey ha muerto La princesa será coronada esta misma noche No, van a coronar al Edu No, tengo que volver al palacio para terminar con esto ya Muchachos, tenemos que acompañar a la princesa del palacio No está sola en todo esto Ay, qué tierno Que se tome un Uber esa terraja Perdón Roberto se está meando No, siempre me mea Su Majestad Sí Su Majestad, venga Llega el momento que tanto esperamos Voy a cantar mi tema Voy a cantar mi tema ahora No, 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 ningún tema Es el momento de vuestra coronación Abran Abran Tenemos que ver qué está pasando del otro lado del muro Alguien tiene que trepar la pared y mirar Roberto se fija Dice que no vio nada Yo soy la princesa Eduarda Ayúdenme a gritar Yo soy la princesa Eduarda Soy la princesa Eduarda Yo soy la princesa Eduarda Hola, Neri Esperen Está pasando algo del otro lado Y creo que son mis amigos Pero no podemos Porque estamos en el... Cállese la boca Sé muy bien qué hacer para saber si son ellos Lo voy a dejar entrar a todos Menos a uno Ah, vos siempre me dejan afuera a mí, vos ¿Por qué no dejan afuera a Roberto Que es un maniquí, locos? ¿Podés creer que le vino diarrea? No, no Vamos Abren esa puerta en nombre de la princesa Por fin Hay que parar esta coronación ¿Lo ven? Ella 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 es la verdadera princesa Eduarda Sí, soy yo Y él es un mendigo No es que tiene una peluquita que se la puso porque... No ¿Qué? No hay pelucas en las tensiones Ay, qué lindo te quedó Luis Te juro que yo no sabía nada de todo esto Me engañaron, te lo juro Me engañaste Me mentiste Me hiciste chuponear con un pichi Pará, Luis Ahora me toque poner espadón en la boca Pará, Luis Nos engañó a todos y nos quiso manipular Arresten a este hombre No será quien nos gobierne durante los próximos años Esta vida me entrego solo No entra Es buen momento de entregar No, Luis 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 Lo dicen por él Por él Está bien, me voy Vamos pa' la plaza Si Rafa me acompaña Si están los pasteles Yo me voy pa' mi casa Y a él llévenselo con el verdugo No, el verdugo no ¿Lo ven? Yo no quería nada con eso de gobernar No, no es para mí, no, no Yo quería cantar un tema, nada más Acá Quien va a gobernar Es la verdadera princesa Eduarda Yo, reina Eduarda Con el poder que simboliza esta corona Con adicto a mi primera sentencia real ¿El Edu? ¿Qué? Va a poder cantar sus plenas en el palacio ¿En serio? ¡Vamos a terrajear la piel! ¡Esa! ¡Dale, dale! Vos sos sushi, no sos mondongo Yo soy terraca Yo tomo vino y vos ferré Yo soy el Pepe y vos la calle No quiero sushi, quiero mondongo Te lo propongo de corazón Yo compro cruz y me guardo el tapper Meto el mondongo y lo saco al sol Sushi mondongo Nada que ver, parísi ¿Cómo dice? Sushi mondongo Esa no es igual Sushi mondongo Tremenda cumbia pongo Sushi mondongo Oba Para gozar ¿Cómo dice? Ahí va Y se fue Maluma, baby Uno, dos, aire Muy, pero muy buenas tardes Querida audiencia Terminamos de escuchar el sushi mondongo, choche Muy bien, Juanjo Hoy tenemos un invitado de lujo Aunque quizás no todo el mundo lo conoce Es verdad, choche, hoy nos va a estar acompañando Eduardo Neri, alias el Farol Un hombre que realmente ha vivido Estoy feliz de la vida, pibe Estoy feliz de la vida por este espectáculo que se viene Donde recorre toda la historia de la música tropical Me imagino su emoción, Farol Y sí, yo estoy emocionado, señor Yo soy como el foreman de la música tropical Estuve en todas las épocas Pero mi sueño más grande era ser presentador de orquesta Y tuve que arrancar bien de abajo Lo extraño de todo esto, Farol Es que como que usted viene de otro mundo Sí, señor, mi familia Mi familia muy cajetilla Cuando le dije, papá, mamá El Farol se va a dedicar a la música tropical Se quería matar Para ello era como pasar de un mundo hacia otro Me tiraron de terraja Que deshonraba el apellido Me echaron de casa Penos años 70 Justamente cuando arranqué los bailes del Coco Ventancur Ahí conocí, escuchen bien A Goberna Estuve el primer día que cantó Mariel Ahí conocí a lo más grande de verdad Bueno, atención muchachos Ya estuve hablando con el Tito Martínez Vamos a empezar con el temita de las orquestas A esto hay que ponerle cabecita Hay que ponerle seriedad Lo que tenemos que tener cuidado con el botija Este es el utilero que no entiende nada, ¿está? No entiende absolutamente nada Es un tipo bastante cortito Muy pocas luces Me dio otra vez ¡Coco! Ah, ¿qué hace, nene? Estaba hablando bien de vos ¿Qué es eso? Acá, le traje las cosas que usted me pidió La barra ya está pronta ¿Y me trajiste los tragos? No, ¿qué trago? Le traje las cosas que usted me pidió Que me dijo Dame todos los vicios que yo te pida Acá tengo notado acá Tengo jean con pomelo Y un coronado A mí me había extrañado Que no había entrado con ellos Así me sorprendes Tengo acá Perfecto ¿Sabés que sos un defore... ¿Sabés que sos un deforestado mental, no, nene? ¿Y qué querés? ¿Y tú eres loco? Anda a cuidar la puerta Anda ¿Y quién se va a robar una puerta, Coco? Voy a romper la puerta Anda, idiota, anda ¿Dónde está el nuevo? Acá estoy, señor Audemar Un placer Eduardo Neri, el farol Un gusto, ¿eh? Dígame, Coco, por favor Ah, Coco, Coquito Es un placer, un sueño Ser parte de la música tropical Porque mi sueño más grande Es ser presentador de orquesta Y para eso Tengo que entrar en el bullicio popular ¿Me entiendes? Que la gente me conozca Y demostrarle a mi familia Que se puede vivir honradamente de esto Está bien, Botija ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros ya tenemos presentadores El señor Juan Graci Gracias Que viene con Roberto Barri Barri, maestro Que cuenta unos chistes entre orquesta y orquesta ¿Cómo le va, Bentancur? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Juancito? ¿Sabes que hoy tenemos a las siete grandes, no? Dígame El cubano, latino Cien fuegos Camagüey, Borinquen y Casino Buena programación, Coco Me falté una porque no me la acuerdo Pero no importa Escuche Escuche, Farol ¿Sí? ¿Me hace el favor de me lo llevar al escenario? No arrimo Y se lleva esta porquería Gracias, por favor Barri, se cuente un chiste Después de que... Che, con la programación que tenemos ¿Por qué no vino nadie todavía? Yo creo que yo no puedo intentar ¡Coco! ¿Qué pasa, nene? Escuchá, mirá que afuera hay como tres, cuatro cuadras Gente ¿Y por qué no entra? Porque yo soy eficaz, Coco ¿Usted qué me dijo? Anda a la puerta y corta, entra nada Entonces yo fui y le dije a la gente Listo, allá está, no entra más nadie Es para afuera Cada uno para su casa No, cara, con calambre, no Vení un poquito ¿Te vas a tocar todos los orificios del cuerpo? Yo lo que... Tiene más fuego que el parque Rodolfo Quedate quieto, nene Yo lo que te pedí... Yo lo que te pedí es que... Hasta la tocada aguanto, pero no te huelas Escuchame, yo lo que te pedí es que cortes entrar así Mirá, clic, clic y que cortes ¡Ah, de así! De así Estoy rí... loco Yo me cago en Tito Puente En la paila Y en la punta del labio bien carnoso del negro Danilo ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me colgar la bola de espejo? ¡Tá! ¡Vamos! Señoras y señores ¡Qué noche nos espera en este Platense Patín Club! De traje, de corbata y con sus acarameladas voces Nos visitan las mejores orquestas del país ¡Que comience la velada! ¡Vamos, pibe divino! ¡A cantar! ¡Vamos! Entran en escena las orquestas El barrio de fiesta Por un lado la Borinquen de Carlos Goberna que parece que es un poco miliquero Se ensaya, se mete, exigente, ni una joda Al final es un sorete Es el manín y ríos de la música tropical En el mismo club, en el mismo club, en el mismo salón Casino, Cotopax y las cienfuegos fatales Latino, el gran combo, la palación con Caribe y Montana Cumana, en verdad no pasó nunca Pero había que nombrarlas Y yo tuve la bola 8, ¿te acordás? ¡Yo era el negro! Se preparan para ir a los bailes El Inter, la IASA Que por dentro se conectan Son como dos casas Largas colas en la entrada Que le dan la vuelta a la esquina Y en el baño hay aerosoles Peines, chicles y gomina Hay condones, sabor, lengua y la vinagreta Y así da comienzo nuestra historia Memoria, parodia Que la iremos recordando Armando, jugando Y se mezcla la verdad y la fantasía Llevando alegría con la música La gente que disfruta de la vida ¿Y qué querés? Estoy re lobo, boludo Que disfruta de la vida Muy bien, pibe divino Muy bien Bueno, a ver ¿Dónde habrá puesto el inútil este? La bola de espejo que le pedí ¡Acá, Coco, acá! Inútil, vení Sí, dale, mentirle que son las 3 de la tarde Vení No seas tarado Vení, vení Te voy a decir Te voy a decir dos cosas Primero No existe el sabor lengua a la vinagresa Eso es lo primero que te quería decir No andes probando esas cosas, Coco ¿Qué me oló? A mí me gusta que me tengas respeto Porque decís la pavada y te alejas Eso está bien Acércate Y lo segundo que te quiero decir Es que estoy mirando para arriba Y yo no veo la bola de espejo ¿Dónde la pusiste, nene? ¿Y dónde la voy a poner, Coco? En el baño Está clavado No No, cara, conejínse, no No ¿Tan difícil es colgar una bola de espejo? Ah, una bola de espejo Yo entendí un espejo para las bolas Estoy re loco Gracias, amigo, gracias Muchísimas gracias Bueno, vamos a hacer unos chistecitos así Para ambientar un poco Dice así Un tipo le dice a otro Dice, 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 oh, dice, ¿qué te parece? Dice, dice, vos, está, dice Dice, al loco no sé qué Dice, bueno Dice, le arrancan, dice, dice, está, dice A vos te parece? Dice, yo arranco para abajo Dice, bueno Yo te aguanto, te aguanto ahí Está Lo mirá de frente, le dice, bueno, oh, le grita del lado enfrente Dice, oh, y le grita al otro, dice, ¿qué? Dice, no, que no sé qué, que no sé cuánto Dice, y ahí me morí la risa ese día, estuvo muy bueno Ese día fue brillante, sí Sí, gracias Bueno, tengo más Tengo más Traje más Traje más Traje más Voy a contar el chiste más rápido del mundo A ver Ahí va otro Entran dos Más rápido Entran Escuchá, escuchá, Farol Entran dos pollitos a un bar Ah, me gusta Y uno dice, pío Y el otro dice, bueno, vos andás pidiendo que yo pago Dice, bueno, pío El otro día Dice, oh, dice, ¿qué te parece? Dice, dice No, no El otro día llegué a mi casa, mi mujer me dijo En cualquier momento vas a sentir el corretear de pequeños piecitos Qué lindo, no, no Yo pensé que estaba embarazada, me terminó dejando por un enano El enano Buenas noches, muchas gracias Brava, Barri Muy gracioso, Barri, muchas gracias, dejá el teléfono Bueno, señores, seguimos, se viene otra de las grandes Se viene el conjunto casino y nos trae el bailecito del verano Y atención que se viene con novedades Porque por primera vez en este escenario va a cantar una mujer Ernesto Negrín nos presenta a Mariel Barbosa Buenas noches Mariel, Mariel, ¿qué pasó? Bueno, gracias querido público por esos aplausos Por ese cariño Te amo, Mariel, gracias Muchas gracias Bueno, arriba, todos a bailar, vamos O no, o no Bueno, nosotros vamos arrancando Y a medida que ustedes se vayan animando, se suman La música tropical no puede ser solo cosa de hombres Negrín propone un cambio al mundo tropical Casino al fin se va a jugar Apuesta de verdad son otros tiempos Otro momento No es un baile más Ni una noche más Una mujer, sí, muñeca que la historia va a cambiar A bailar A bailar Todos preguntan Quieren saber Hay muchas dudas ¿Dónde, cómo y por qué Mariel? Como siempre pasa Los cambios se resisten Retrogrados que insisten Pero Mariel va a ser que nada vuelva a ser Como hasta ayer Gracias querido público por esos aplausos Que este sea el punto de partida Para que vengan Majo, Vanessa, Luana Y todas las mujeres que amen este género Que la muñeca que canta Sea la que le abra la puerta a todas Gracias Muchas gracias Bien, Mariel Muy bien, Mariel Y ahí Le pusimos el nombre artístico Mariel La muñeca que canta Bueno, muy bien, Juanjo Vamos con los mensajes Ahora sí Llega un mensaje de Fernando para Carolina Que dice así Caro, te dejaste el celular olvidado en casa Te estoy llamando y no me atendés No, no creo que te atiendas, Fernando Difícil Bueno Recordando la época de Casino, Juanjo Esa época fue divina Y nos llegaron unos casés Unos casés del Caribe Vería muchos temas en esos casés Pero uno de esos, ¿sabe cuál era? ¿Cuál? Azuquita pa'l café Le dijimos Miguel Ángel Muní lo vas a cantar vos Y me dice Yo no lo voy a cantar Este tema no va a funcionar Después, como siempre El farol Convenciendo a la gente Fue A lo de Coco Bentancur Y la mató Ese Coco tiene más movida Que el fotógrafo con Parkinson Perdón, perdón Dígame, Farol ¿Cuál fue el momento más importante Desde que apareció Caribe? El momento más importante, pibe Fue cuando me fui a trabajar con otro grande Un adelantado Eduardo Rivera Él estaba en la Palacio Y empieza a armar la Caribe Me dice Farol, yo te necesito No como presentador No es tu momento todavía Pero vos tirá mi idea Ustedes se acuerdan Que las bandas de antes No se movían Eran maniquí Cuando arrancó la Caribe Señor Fue la revolución total Me acuerdo una de esas noches En lo del Coco Bentancur La matamos de verdad Escuchame, nene Esto va a ser así Vamos a abrir el Eucar ahora Porque va a venir Eduardo Rivera A presentar Caribe con K ¿Qué hace el loco de Eduardo Rivera? Un loco muy inteligente Muy vivo Muy despierto Se manda a hacer el disco de oro Antes de vender las 3.000 copias ¿Cómo para qué, nene? ¿Cómo para que la gente ve Que el disco es disco de oro Y va y lo compra? Me da un tipo muy vivo Muy inteligente Muy despierto ¿Me entendés? En este ambiente está lleno De gente despierta Es tremendo Salvo el lituñero que tenemos nosotros Que es un notario importante A ese utilero Vos vas y le pedís un trago Por ejemplo Le pedís una escalera al cielo Y es capaz de entrar con una escalera Escuchame, Farol Sí, sí, Coquito Sabés que tengo que hacer unas diligencias Vaya Yo te cuido todo Escuchate a Coco Vení, servime las mesas Eduardo Amigas y amigos Hoy recibiremos a una orquesta Renovada Maestro Oscar Gómez Todo dispuesto Porque pensando en bailes Nació Caribe con K Con la voz José de Miguel Ángel Cufós ¡Ay, Miguel! Gerardo Nieto ¡Gerardo, tú me has dejado huellas! ¡Sesti Prieto! ¡Ay, Sesti, te prieto todo! Y Fabián Fata Delgado ¡Fata! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? A bailar porque aquí está sonando Caribe con K ¡Apa, apa! Pero mirá quién trajo el baile Mi querida Susi Acá está Farol Tu Shakira y ocho tubules Pensaba que no venía Pensaba que no venía Pensabas que no venía Yo te amo a vos, Susi Vos me moviste el piso Como si estuviera viviendo Un terremoto de amor Farol, nuestro amor es especial porque Amor es como nuestro Que da ya muy poco Vení, mi negra Mirame a los ojos Te mira Para mí vos sos La única Tú eres la única ¿Qué hacés? Ni un café me invitás ¿Qué te pasa? ¿Y si vos me hacés? Yo no te hice a vos Esta trompita Fue para la Susi Que es el amor de Miguel No te interesa a vos Escuchame ¿Qué es esto? Ah, esto me lo pidió Un cantante del Caribe ¿Para qué? Me dijo Vos voy a cantar Traeme un micro Capaz que va a calentar la garganta No creo Y le digo Vos cantate esta ¿Cuál es? Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Ay, está que te parió No me tenés cansado, pibe Pues yo no puedo Me amigo Como de calentar Se te enseñó la nariz Estás re loco No, no se me enseñó nada Te va Te va Te va Te va Te va Vamos al cuartito Vamos a charlar A vos y yo Susi, mi amor Espérame un segundito Tengo que arreglar Unos problemitas ¿Estás loquito? ¿Qué te pasa? Pero siempre me quedo sola Al final No importa, Susi No te bajones Es por un tipo negra Dale Vos siempre azotea Nunca balcón Ya va a llegar Un hombre amable Inteligente Culto Martín Quiroga Apariencia delitiva Ya sabés ¿Qué haces Martín? Oh, si tranca que parta Todo eso, mami No te hagas ser loco conmigo Mirá que si quiero bailar conmigo A mí me gusta el dos y uno Y llamamos a tu prima entonces Estás desgracioso Contame cómo anda el verdizón Está brava la cosa, Susi Por eso vine para acá Ya sabés Porque el Eduardo Rivero Me dijo que me iba a meter En una de las orquestas grandes Ah, está bien, Martín La orquesta es una salida Ah, sí Si nacé en verdizón Y no está para las ocho horas La orquesta es una salida ¿Sí? Ahora, si nacé en la tabona Y no está para las ocho horas Podés ser presidente Ahí la tenés Estás polémico, Martín Estoy, estoy político Voy a tomar algo Ahí vengo Andá, mami Andá, mi animal El prín Vení, mozo Vení Viste, la mina me pasó recién ahí Le quiero mandar la vuelta ¿Qué está tomando? Johnny Azul ha añejado 50 años En barriles de roble Ponéle de hielo en mi parte Andá Bueno, muy bien, amigas y amigos Despedimos con un fuerte aplauso Caribe con K Y recuerden que en este baile Están las tres pistas La de beat lentos La de plena Y la de tango Muchas gracias Farol ¿Qué pasó? Mirá, mirá, Farol Mirá Mirá Lo busqué, lo busqué, lo busqué Lo busqué y lo encontré Acá está, mirá Mi primo, el Johnny ¿Qué tal? ¿Para qué? Y vos no me pediste un Johnny negro No, yo no entendí Acá está ¿Y este pibe qué hace ahí? Ah, porque es doble black No, no Se van los tres Me tenés cansado Váyase para allá Por favor Señoras y señores Se paraliza el baile Recibimos un cantor de verdad El gran Chato Arismendi Buenas noches Sí La mejor voz del tango Ya sabés Ya sabés Sí, a mí me encanta el Chato Cuando canta ese tango En los bailes de plena ¿Tango en los bailes de plena? ¿Cuál? Ese dice Tango, nita como va Farol Ya sabés Farol, escuchá El Chato es un crack Llegó a tocar con cita rosa Sí, tocó con cita rosa, pibe Y también estuvo mucho tiempo En la movida tropical Si va a tirar el currículo Tírelo completo ¿Sabés qué pasa, botija? Parece que para la gente Lo de cita rosa Es prestigioso, viste Prestigioso ¿Y lo otro qué? ¿Te raja? Como los tangueros de antes Los carnavaleros Escúcheme una cosa, pibe Uno Es el mismo en todos lados No etiquetemos más El talento Es el mismo en todos lados ¿Me escuchó? Chato Cándalo a su gente, maestro Cada vez que recorro los pasos De nuestra cultura Mirando hacia atrás Me descubro pensando y repaso Los mismos caminos Llegando hasta acá Si fue el tango también denostado Tal vez desplazado Tal vez desplazado Con cierto desdén Y la plena recibe el legado De la indiferencia Y desprecio también ¿Por qué? Si en el barrio nació Si en el pueblo creció Se repite otra vez Yo sé Si se empieza a tocar Nadie lo va a dudar Porque te hace mover Porque te hace mover Vivir Que te tiren abajo El destrato al trabajo Y a tu vocación Sentir Que se empieza a marcar Se vuelve a señalar Es peor cada vez Y por qué Alguien desde lo alto De algún pedestal falso Nos dice saber Y por qué Si la gente lo pide Se disfruta Y quien dice Si está mal O está bien Y por qué Si la gente lo pide Se disfruta Y quien dice Si está mal O está bien Cha Cha Qué grande Cha Un fenómeno Bueno Juanjo Seguimos Vamos con más mensajes Este es un mensaje De Carmen Paranansi Que dice así Bueno en realidad Dándole el pésame Porque bueno Murió la tía Gladys Arriba que la vida sigue Menos la de la tía Gladys Como le venía diciendo Juanjo A fines de siglo Hubo otro empujón grandísimo Empieza Poblatino No lo voy a corregir Al Fata Delgado No le gustaba Que le dijeran Poblatino ¿Dónde surge el Poblatino? En la Argentina Los quería nominar Y no sabían En qué categoría ponerlo Y lo pusieron En Poblatino Así que es un invento argentino Eso no sabía Menos mal que no le pusieron Pochoclo Pochoclo latino Pochoclo latino Me tiento Porque el pochoclo vos lo calentá Y hace pop latino Así que siempre tuviste la vuelta Farol Sí, Juanjo Siempre estuve en la vuelta, pibe Y en una de esas noches Fui testigo Escúcheme bien Escúcheme los dos Vení Aboneta, vení Vení Escúcheme bien Fui testigo De otro hecho histórico De la música tropical Cuando se hizo justicia Y los que nos discriminaban Y nos tiraban de porquería Pero en secreto nos bailaban Por fin nos contrataron Dale, nene Que tenés un montón de trabajo Y dale Pará, cachito Fata Que me tenés para ir para abajo ¿Qué eres? ¿Qué te pasó en la oreja? Ah, claro El otro día estaba planchando la camisa Para venir para acá Y de repente Me suena el celular, fata ¿Y? Y me equivoqué Y atendí con la plancha ¿Y la otra? Ah, cuando fui a llamar al médico Otra vez Estoy re loco, boludo Escúchame una cosa El farol El chofer Que nos va a ayudar Acá estoy, fatita Disculpad la llegada tarde Farolito Tenemos que andar volando Y tenemos dos pizzerías Un casamiento Tres cumpleaños aquí Andamos bien Pará La Mariel Me pidió si la arrimamos Va para aquel lado Sí, la llevamos Hola, fata Traje una amiga ¿Puedo llevarla? Bueno, sí, dale Vení, amiga Dale Esa es la amiga, la Mariel Pará, pará, pará Son igualistas Son iguales ¿Cuál es? Vamos a probar Esperá A ver, cante usted Para bailar Cole, cole Muy bien ¿Y usted? Para bailar Cole, cole Me tienes que abrazar Cole, cole Disculpe La corriente va Cole, cole Disculpe 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 Señorita Está clavado ¿Cuál es la original? Hola, Mariel Repetitula Pasenla dos Vamos Vamos, amiga Vení Bueno, vámonos, Farol Arrancamos Nos vamos Pará Para que haces de piba acá Martín Quiroz Paredo, balas de pecho No voy a parar un bondi ¿Qué haces, Martíncito divino? Estoy ahí, estoy medio preocupado Farol, viste que están controlando las drogas en la frontera Eh, qué movida esa A mí qué me importa Yo no me voy a ir a drogar a Rivera Mirá, ya sabés Buenas, podemos subir Carlos goberna Maestro Muni Fenómeno Charly Sosa Charly Sosa Lo quiero felicitar La está matando con mayonesa Mayonesa se baila hasta la China Bueno, Charly Sosa ¿Qué es? Charly Sosa ¿Cómo andás, Charly Sosa? Se escucha hasta la China Machonecha Oh, Charly Sosa ¿Qué te ponés los pelos? ¿Vos sabés qué? Lo tenés mojado desde el 2003 ¿Qué te ponés? Vaselina, líquido de freno ¿Estás re loco, boludo? Seguimos, eh Pará Pará Mirá quién está ahí El pibe de la auténtica La auténtica Bueno Volvió la magia El de Luca Chaca El tremontemón Sí, mucho mejor la cumbia tanga Te digo Seguimos, seguimos Pará Este me cruzó en los míos Bueno, ahora sí ¿Qué dice la muchachada? Buenas noches Deni el día, pibe Señor, ¿qué haces para escuchar? ¿Qué? ¿Tenés un lugarcito para mí En la camioneta ahí? ¿Para dónde va? Tengo un par de cumpleaños de 15 Después en Sancho Carnaval No, pinchamos Pinchamos Bueno, muchas gracias No, vení, Deni Dile una broma Sí, señor Buenas noches Bautícenlo No, no bauticen al Deni Se queda quietito, por favor Es un pibe divino, Deni A ver, para Acá falta alguien El bochapinto Voy acá Vamos, bochip, vamos Vamos, que tenemos baile Vamos, bochip divino Vamos a reír Qué mimoso que estabas Desde ayer estás así Vamos, vamos, vamos Vamos Voy a pasar la lista de tu grupo Atención Bola 8 Caramba, los amigos la bola Bola 8, ¿cómo era onda? Que ahora se le ve la bola La bocha la niña La pinta la niña Santa María Bola, ¿qué bola? Bola, soy una bola de nieve Somos los bochincheros Sí, señor Bocha, bocha Bocha, bocha, venga Bocha, bocha, bocha Bocha, bocha, chica Bocha grande Qué bocha que tiene Fernández Y un bochador que por ahí pasaba Dijo ¿Tus bocha? ¿Mis bocha? La 8 Y van a salir más todavía Bueno, muchachos Ahora que estamos todos Y acá venimos a trabajar No quiero nada de drogas Ni de escabio Goberna tiene razón Porque la droga Nunca es la respuesta Nunca, no Salvo que te pregunte ¿Por qué Roberto Perdió a la mujer A la familia A los hijos Esa ahí La respuesta es la droga Ahí es Ahí es lo que hice Porque es muy difícil Salir de la droga Con todas las tentaciones Que hay, ya sabés Sí, señor Y sí La fiesta de la noche Los bailes Y la cajera del súper Que te pasa diciendo Lleva la bolsa Lleva la bolsa No, no, no No es eso Cuatro pesos Sabe que está cortada Con acerrín Muchachos Les quiero decir algo Estoy muy contento De que estemos todos juntos acá ¿Sabés? ¿Qué pateta? ¿Qué les parece Si un día hacemos un toque Todas las bandas Todos juntos Ah, pará Atendé Atendé ¿Para qué freno? Para que puede ser una contratación Atendé Hola Sí, habla él Ah, por un show Muy bien Para todas las bandas Muy bien Pásenme la dirección Arocena y Juéder Está re loco, boludo ¿Escucharon lo mismo que yo? Eso da venir tal día para allá No, pará, Fata Va a ser un error igual, eh No me dejaron ni cortar Bueno, cortá vos No, cortá vos Ya está, ya está Ningún error Vamos a pasar a venir a Italia Para el otro lado ¡Vamos, vamos, vamos! Ya sabés, muchachos Lo que debe ser es ese lugar Autos voladores Palmeras con cocos Echabos que caen de punta Así Dispensadores jugolines Las esquinas No tomo más ¡Oh, oh, oh! ¿Vos querés quedarte para la espalda? ¿Querés quedarte para la espalda? ¿Posta? El otro... No Sentate, ¿qué le pasa al cantante Maná? Sentate a él No sé qué le pasa Escuchá, el otro día un tío mío que fue para ahí ¿Sabés lo que me dijo? Que en esos barrios la gente usa papel higiénico Sentate No diga estupideces Señoras y señores Nos ajustamos los cinturones La música tropical Va a cruzar la avenida Italia ¡Alto! Pará, pibe El cinturón Te dije Ya está vestido por la despedida con los guapes ¡Somos la buena de la avenida Italia! ¡Documentos, por favor! ¿Qué tal, señor? Un gusto El farol Venimos a una fiestita Sí, señor oficial Llamaron al Fata y estamos todos contratados No, debe haber un error, ¿sabes? Sí, no es usual que bandas de la música tropical anden por esta zona Vamos a hacer la prueba de espirometría de la carrajada Exactamente, venga usted, señor Delgado Hábreme el terrajómetro Un, dos, tres, probando Muy bien, a ver usted, Elías Sí, señor, plena Ay, mirá, nene Esto ya me dio cero con dos A ver usted el escano Llámame, mi moza ¡Me explotó el terrajómetro! ¡Antichorro! ¡Te ponés la gorra! ¡Laciste con el corazoncito, ortiva! ¡A vos te estoy diciendo, capitán del Titanic! ¡A vos te estoy hablando! Continúe, oficial Continúe, por favor Muy bien, acabo de ver con el domicilio que los contrató Y aparentemente tienen permiso a pasar ¡Ojala, sí! ¿Qué pasó ahí? Se desmadró acá No pasa nada, sigamos, por favor No pasa nada Ayúdenme a descontrol, ¿eh? Vamos a ver qué parar Yo le pido, por favor Mira lo que generás, violento Ahí está Rompimos una silla Bueno, muy bien Me acabo de dar cuenta Que ustedes no pueden pasar ¿Por qué? No se puede entrar con animales, señor ¿Qué animal me habla? Ahí, ahí atrás He hecho bien Se achicó Me lo prestó Lo pusiste en el lavarropa Vaya, vaya Bueno, muy bien, ahora sí Adelante y bienvenidos a Carrasco Carrasco La bufata esta se la vemos a usted, ¿eh? No, don Carlos Esto lo lograba entre toda la banda, ¿verdad? Pará Pará Vamos a festejar Pará Ya llame a Papá Noel Pa' que me traiga la bolsa Ya llame a Santa Clara Traeme una bufanda Ahí me estoy quedando de frío, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos festejando al final, che? ¿Que le podemos cantar a los barrios Que antes no nos querían? No, Mariel Que le podemos cantar a todos Igual seguimos siendo los terrajes Los vagos de la música tropical ¿Y cuándo nos costó laburar a nosotros, Farol? ¿Cuándo fuiste a un baile y la gente no bailó? Pasa que si seguimos hablando así A ver, vos, Farol, decime ¿Qué es serterraja? Ya que sé ¡Serterraja! Es un término acuñado por las clases poderosas Para denotar algo de las clases bajas Y ejercer poder Sobre estas ¿Lo qué? Yo qué sé Sentí reí loco Me tocaron el culo No, eh Pará que se está bajando Hay disturbios en la radio, ¿no? Hay gente en la puerta de la radio Qué gran anécdota esa, ¿no? Sí, tengo varias de esas, pibe Y ahí la música tropical se expandió La conoció más gente Y hay que agradecerle a muchos medios A la radio A la televisión Pero si hablamos, abrir las puertas No etiquetar a nadie y apostar a lo popular No puedo dejar de nombrar Al querido Omar Gutiérrez Me tengo que ir Me tengo que ir Hoy es el gran show Vaya tranquilo, no queremos quitarte más tiempo Muchas gracias A ustedes les agradezco Son unos pibes divinos Escuchen, no levanten la perdida Les voy a dejar un dos por uno Bueno, muchas gracias Ahí vamos a estar, esperanos ahí Bueno, muy bien Querida audiencia Cerramos este programa Invitándonos para esta noche Viviremos un hecho sin precedentes Porque hoy Se juntan todas las bandas Para recordar Todos los temas De todos los tiempos Para los de hoy Los de ayer Y los que ya no están Buenas noches Y muchas gracias por acompañarnos Y hoy también estoy Me dieron una oportunidad divina Había querido ser cantante Compositor Empresario Fan Fui amigo Amigo de verdad Estuve las buenas Y principalmente estuve en las malas Y la música tropical Me acompañó para toda la vida Como a todos Porque la música tropical es eso Es popular porque nació en la calle Y no en las academias Nació en los barrios En los barrios más pobres En los barrios más humildes Con el simple objetivo De entretener Y hacer feliz a la gente Y hoy Y hoy estoy cumpliendo mis sueños Ser el presentador Del toque más importante De toda la historia Yo El farol Nada más y caballeras Les quiero anunciar Que a partir de ahora Este teatro de verano Se va a transformar En los queridos bailes Prendeme toda la noche Se va a transformar En Euscaro En el Lido En el Rowing En el Club de Anita En la Quinta de Galicia Que exploten todas las palmas arriba Que bueno que le encargó Que se dejara querer Y está con un montón de miel Él se debe ser su nombre Y le regalo a los hombres Azuquita para el café ¡Eso! ¡Ay, Cometa Blanca, tú sabes que sin mí no volaría! ¡No, no! ¡Cometa Blanca en el aire eres una gaviota! ¡Cometa Blanca, tú sabes que te sujeta! ¡Cometa Blanca! ¡Vamos llorando a la abuela de Colón Cuando su nieto se iba a navegar! ¡Vamos llorando a la abuela de Colón Cuando su nieto se iba a navegar! ¡Agáchame! ¡Agáchame! ¡No después vemos el levantado! ¡Vamos! ¡Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera! ¡Ay, ay! ¡Me están tocando la plena, que baila Lola la coquetera! ¡Tingiliki, tingili! ¡Tingiliki, tingila! ¡En la campana del tren! ¡Pasando por la central! ¡Para bailar! ¡Cole, cole! ¡Me tienes que abrazar! ¡Cole, cole! ¡Y la corriente va! ¡Cole, cole! ¡De pie a la piel! ¡Acércate más! ¡Cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Cole! ¡Cole, cole! 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 ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias de corazón. Muchísimas gracias de verdad. Esto no me lo olvido nunca más. Y gracias. Ahora es al revés. Especialmente a vos. Sí, a vos. Que siempre estuviste, ¿eh? Nunca faltaste a la cita. Mirá que te decían de todo, ¿eh? Cualquier cosa. Hasta te raspa. Y vos simplemente querés ser feliz con nosotros. En los tablados, en el club, en los ensayos, en cada barrio. Porque esa es la felicidad. Compartir, entretenerse. Sin etiquetar a nadie. ¿Hace cuánto nos conocemos? Hace mucho, ¿no? Diez años, capaz que nos conocemos, ¿verdad? Yo ya no sé, ya perdí la cuenta de cuando arrancó esta locura hermosa. Y ahora que todo el mundo lo disfruta sin culpa, vos lo disfrutás todavía más. Y a nosotros, a nosotros nos encanta hacer esto. Amamos hacer esto. Aunque algunos todavía nos dicen, mirá sos Terraja. Pero ¿saben qué? Terraja es simplemente una palabra. Buenas noches. Muchas gracias. Llevo aquí grabado en mi retina Esa noche que temblé en aquella despedida Llevo un corazón que me reclama Diez años junto a ti, amor, capricho de mi vida Tengo una estrella que ilumina Que camina junto a mí en cada despedida Quiero regalarte este momento Una década de risas, de llantos y de encuentros Quiero volver porque me falta tu brisa Y tu sonrisa seduciendo mi piel Juro tener aquí mil besos guardados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero volver porque yo no me acostumbró A no sentir de nuevo aquella canción Yo sé muy bien que a ti te pasa lo mismo Solo espérame, juro vuelvo por vos Sé que tenemos un amor bien latente Miles de sueños esperando uno más Son los muchachos los mismos de siempre Adiós, carnal Adiós, carnal Voy a llamar al ingeniero Marcelo Abreu De gerencia de marketing de Antel Para que suba al escenario Y entregue el cheque A ver Marcel Ahí está Ingeniero Bueno, en nombre de Antel La empresa de todos nosotros Queremos hacerle este pequeño homenaje Al grupo ganador Y un homenaje especial a todas las mujeres En este día, que nunca nos olvidemos Ya vamos, ya No, no, para un poquito Marcel Nunca, ni mil pesos para el presentador Voy a llamar al escenario Atenti También con la La... Autorización de los muchachos Acá estamos brindando con los vinos del Uruguay Impresionante realmente Un saludo para ti que nos apoya también Señor Vamos por orden alfabético A ver si me equivoco, no importa Entreveramos todos Martín Cardoso Martín Cardoso Tabaré, Yamandú Arriba ¡Vamos! Acá están los muchachos de Agarrate Catalina ¡Vamos! 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 Martín no está, no Martín Se quedó con una caja de vino de los muchachos Bueno, igualmente Para el primer premio de Murgas Más que merecido Un fuerte aplauso para ellos En nombre de Antel Bueno, si alguna foto va a sacar la gente de la televisión Ahí están, los esperamos un ratito ¿Esperamos? Si no nos vamos, eh No nos quedamos, mira vos, ahí están 400 palos casi todos juntos Qué disparate Qué locura, eh Todo en vino, todo en vino Bueno, el aplauso para todos Estos fenómenos que son Los que sostienen el carnaval Los artistas Salud muchachos Salud campeones ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! A ver Lucía, mirá Acá viene Pollo para vos directamente Esto no fue a sorteo Eso es para Marcela Haga ¿Lo merece este personaje? ¡Sí! ¡Sí! Muchísimas gracias, verdad A todo el público Siempre digo lo mismo Nosotros estamos de paso La gran figura del carnaval Son ustedes la gente que aguantan tanto Ensayos, teatros Lo llenan siempre ¡Arriba el carnaval! Si será grande el carnaval Te lo parió Muchísimas gracias de corazón Por eso, querido Bueno Gracias a Vinos de Uruguay Que nos acompaña siempre Ahora tenemos A Laura Silvera Marcel Que trae Esto para ustedes Que también es un Material bárbaro Laura Bueno Felicitaciones primero Toma, toma Por el primer premio Y entregarles El Momo de Oro Donde está Todas las ediciones De este año 2020 Y bueno Recordarles que esto es un trabajo honorario De todo el equipo Un saludo grande A todos los colaboradores Que nos están mirando Y que han estado En todos los escenarios Con ustedes En las privias En los tablos Y bueno, acá también en el teatro Muy bien, Laura, gracias Pucho, querido ¿Dónde anda el Pucho? A ver El Pucho viene con El Momo de Oro El Momo de Oro ¿No? Momo de Oro Acá está Muy bien Me queda el trofeo de la 42 ¿No? No, Carlitos Vení vos con eso No, cerramos con lo otro Carlitos Nipoli De parodista, parodista Mirá vos, ahí está Carlitos Nipoli CX42 Emisión de la Ciudad de Montevideo Le regala Y ahora Y ahora Es el momento más especial Por favor Este trofeo Del Carnaval 2020 Lleva el nombre De un genio Miguel Ángel Pendota Meneses Sus hijas Aquí están El aplauso El aplauso Más fuerte todavía Despide el Teatro de Verano Cristina Por favor Buenas noches Buenas noches Marcel Marcel por favor Arriba Felicitaciones de corazón Bueno Bueno Muchísimas gracias Gracias Primero que nada Decir que es un honor Que el trofeo este Que lleva el nombre De Miguel Este en casa Así que Nada Para nosotros Es un placer Porque Arrancó hace 10 años Esta locura Con Con El Colo Que está ahí El negro Victor Arrancó como una locura Y hoy Llegamos 10 años Gracias a dios Tenemos dos detas En mi casa Pero tenemos Tres teatros repletos Vinimos una vez solos Al teatro de verano Los llenamos Gracias a dios Que no No es para cualquier conjunto llenar esto, la verdad que es algo hermoso, y nada, agradecer porque en el 2010 cuando empezamos arrancó como una locura y nunca pensamos lograr esto, tener la hinchada que tenemos, el rentista ayer era una cosa de locos, y lo que voy a pedir es a mi familia que está ahí, que suba por favor, y a la familia de todos los componentes, los utileros, que vengan todos los que están atrás, que no siempre se ven, y son los que hacen más cosas capaz que algunos de los que estamos acá arriba. ¿Pueden ayudar a mi madre que nos puede subir ahí por favor? Y nada, yo cerrar diciendo que ojalá tengamos muchos trofeos, todo esto en mi casa que esté repleto, pero que regalos como esto que tengo acá, y este no va a ninguno. Así que nada, muchísimas gracias, y agradezco al Colo que hable y que haga mejor. Bueno, gracias a todos. Primero agradecer a todos, al elenco, a los utileros, a Sergio que nos lleva, hay un montón de amigos, a Carlitos, espero que esté por ahí, hay un montón de amigos que hacen esto que se llama a los muchachos, agradecer a toda la gente que nos acompaña hace muchos años, con un cariño que a nosotros se nos infla el pecho. Lo que pasó hoy con el ruso fue muy emocionante, y yo lo tomo que es un aplauso para el conjunto. Nosotros ganamos poco, pero ganamos el cariño de mucha gente, y eso es gracias al esfuerzo, tanto de la dirección, de todo el elenco, para dar hermosos espectáculos. Felicitar a los compañeros de la categoría, porque la verdad que fue un año bárbaro de parodistas. Mandarle un beso grande para Pinocho Sosa, que este año pasó las cosas importantes de la vida, que no están acá arriba del escenario, que están en otro lado. Así que fue un placer volverme a ver arriba del escenario. Mandarle un beso grande a los compañeros de Aristófanes, que la luchan todos los años. Para Momo Sapien, un legendario de la categoría, y también para Nazarenos, que dio tremendo espectáculo. Y después, felicitar a, para cerrar, al equipo creativo que tienen los muchachos. Estos son espectáculos, todos los espectáculos, los muchachos llevan muchos meses de pensar, de escrañar, de discutir. Y bueno, los libretistas, el Hueso, el Pollo, Maxi, el Negro Andrés, el Tito, Fernando Lita, que no sé si subió, pero debe estar por ahí. ¿Está ahí, Fernando? Vení, Fernando, dale, rápido. Vení, dale, dale, dale. Vení. Ángel Duarte, que está por acá. A Gustavito, a mi hermano de la vida. Y también para Vela Padre, que también nosotros lo jodemos mucho, pero es muy importante a la hora de pensar los espectáculos. Fue uno de los que nos dijo, nosotros tenemos que divertirnos. Y bueno, este año apostamos eso, a que la gente se divierta y creo que lo logramos. Y para cerrar, un abrazo grande para todas las mujeres, para seguir reivindicando y luchando por los derechos que todavía faltan muchos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Terra! Y para terminar, antes de levantar la copa, esto es para Isabela, que nos cuida desde el cielo todos los años. Y también, yo de verdad no los conozco mucho, pero me encariñé, me encariñé con Walter, me encariñé con Abus, así que también para Clarita, aparte está el padrino acá. ¡Adelante! ¡Vamos arriba! ¡Dale campeón! ¿No viste el gordo, Mati? ¿No viste el gordo, Mati? ¿No viste el gordo, Mati? Y voy a pedir una cosa más, que esto se lo quiero regalar yo a todos ellos. Quiero que todos pongan los celulares, como lo pongan en el tema de Diego, por favor. Porque quiero que ellos, que son nuestras familias, los que nos bancan todo el año, vivan lo que vimos nosotros de este lado, que es increíble. Así que les pido que pongan el teléfono, y quiero regalarle a ellos que vivan el tema de Diego, como lo vivimos nosotros. ¡Gracias! Llevo aquí grabado en mi retina, esa noche que temblé en aquella despedida. Llevo un corazón que me reclama, diez años junto a ti, amor, capricho de mi vida. Tengo una estrella que ilumina, que camina junto a mí en cada despedida. Quiero regalarte este momento, una década de risas, de llantos y de encuentros. Quiero volver porque me falta tu brisa, y tu sonrisa seduciendo mi pie. Juro tener aquí mis besos guardados, haciendo pausas. Quiero volver porque yo no me acostumbro a no sentir de nuevo aquella canción. Yo sé muy bien que a ti te pasa lo mismo, solo espérame, juro vuelvo por vos. Sé que tenemos un amor bien latente, miles de sueños esperando uno más. Son los muchachos los mismos de siempre, adiós carnaval. Cuando te miras, cuando repasas el camino que te llevó hasta acá, es un viejo amor, una pasión, tu vocación. Detenerse a ver que si algo que amas lo puedes hacer mucho tiempo más, te vuelve a impulsar, ya no dudas, vuelve a empezar. Cada paso afirma para donde vas, aunque saques la red vos saltas, seguís adelante, tenés que jugar, lo que sos, lo que haces, no podés parar, eso de todo tuyo no me saquen a votar, que te vas a cualquier lugar que vas, elegís de nuevo a dónde caminar, lo intentas, te impulsas, volver a empezar. Vas, vas, una vez más, 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 una vez más, vas, vas, diez años más, más, más. Por más que señales, quieran atañar, no es hora de mirar hacia atrás, el amor no el tiempo siempre es comenzar, una vez y otra vez, cada día más, una sola risa llena de felicidad, si lo ves que se ponen a bailar, por buscar su abrazo en cada final, lo intentas, te impulsas, volver a empezar. ¡Arriba a todo el mundo! ¡Apárate que nos vamos, amores! ¡Dale, dale, que flote, que se va la canción! ¡Se van los muchachos! Ser el testigo de otro carnaval, ser la canción que a vos te gusta más, si en cada obra de arte soñaba encontrarte al final. Solo una excusa para verte más, y estar contigo, hoy te digo, que te quiero, de verdad. ¡Van los muchachos otra vez! Toda la vida van a agradecer, llevar tu aplauso en la piel, van los muchachos otra vez, toda la vida van a prometer, que en cada noche de amor volvés. ¡Dale, dale, que te quiero, de verdad! ¡Van los muchachos otra vez, toda la vida van a agradecer, llevar tu aplauso en la piel, van los muchachos otra vez, Toda la vida van a prometer En cada noche de amor Volver En cada noche de amor voy a volver A pararse todo el mundo que nos vamos ¡Dale, dale! ¡Venga, Luz! ¡Húyeme! ¡Húyeme! Todo terminó ¡El cono se escucha! ¡Hala, hala, hala! Todo terminó No hay más nada Pero gozarlo, muchachos, la vaca Es la última canción ¡Húyeme! Llego al final, pero ya sueño Mi regreso, qué bueno es eso No voy a decirte adiós Yo me quedo con el aplauso Con el cariño Con el respeto de todos estos años ¡Escucha! Todo Bajá la pista Bajá, bajá ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ah, cómo le gustan los Terracas, che! Todo terminó No hay más nada Pero no hay más nada Muchísimas gracias de corazón Son los muchachos ¡Yo no te digo adiós! 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 Y se va de Carnaval 2020 El primer premio de parodistas Los muchachos Me voy contigo, Peque Gracias, Coco Maxi, felicitaciones Hola, muchas gracias Volví a bajar por la escalera Que bajan los artistas Después de muchos años ¿Cómo se vio desde allá arriba, desde el balcón? Se vio divino, me encantó Aparte, tomando un vino riquísimo Te digo, Maxi, muchas gracias Maxi Sicart Uno de los responsables De los textos de estos muchachos Que lentamente, Coquito Yo me corro un poquito Para que ustedes puedan observar la escena Empiezan a hacer su descenso Por aquí, por la platea Joaquín Terras, el primero Lo sigue Nadia Grajales Abo Martínez Nachito Meneses Fabri, vení Felicitaciones, Fabri, bienvenido Muchas gracias, Peque No, además de la felicidad Estar en este conjunto hermoso Del año pasado Y este segundo año Con el primer premio Con esta familia Es divino Arriba, Fabri Muchas gracias Felicitaciones, de verdad Gracias a ustedes por acompañar Quiero mandar un beso grande A España A Joaquín A mi abuela Que seguro me está mirando Y dedicarle todo este año El primer premio A mi mamá Que me acompañan todas Y creo que va a ser El último carnaval Que va a estar conmigo Acá en Uruguay Muchísimas gracias, Fabri A seguir abrazando Fabri Silveira, señoras y señores Santi Bodanovich, venga Porque yo quiero compartir con la gente Lo que te dije Las tres ruedas Arriba del escenario ¿Usted se acuerda Cómo arrancó su carnaval Acá el año pasado? Fue Lo que pasó en el año pasado Fue increíble Y lo que pasó este año También fue increíble Fueron cosas que Uno que ama el carnaval Desde tan chiquito Que te pasen estas cosas Increíbles Yo ayer como te contaba Terminan los fallos Lloré, no sé 20 minutos, 30 minutos Terminan los fallos Y se ven las menciones A mejor elenco A mejor espectáculo carnaval Y fueron cosas que Y las venció a mejor arreglador Esa no te quites férito Y va, fue increíble Lloré media hora más Increíble, increíble Muchas gracias Santi, muchísimas gracias Felicitaciones Santi Bodanovich ¿Usted se acuerda, Coco? Que él el año pasado Cuando dirigía la croata En la primera rueda Se dio aquel tropezón enorme Que después Le impidió Continuar en el carnaval Haciendo los tablados Él cumplía el sueño De salir junto a su papá Es verdad Y después El afán La suerte del tiempo Hizo que su segunda rueda Se pospusiera Para el final del carnaval Y logró recuperarse Y llegar al tiempo Y llegar al teatro de verano Exacto Así que Este pequeño premio También a Santi Que el año pasado Cuando se dio su debut Empezó con un enorme traspié Y bueno Un poquito después Le tocó ganar Con su conjunto Los muchachos Y además Estar mencionado Como mejor arreglador Del carnaval Adelante Coco Con más pasión Impecable Cinco minutos Para las tres de la mañana Vamos a hacer Una pequeñísima pausa Redondeamos A los muchachos Y vamos en busca De otro primer premio En categoría de Murga Se viene Agarrate Catalina Ya venimos Deja el director El último clavel Sobre los tablones Llenos de papel Terminó la vuelta De su carrusel Caballero andante De viejos timones De viejos timones